Oigan, el pasado 5 de abril, México entraba, una vez más, al primer mundo. Después de la pesadilla que significaba cruzar en auto Cuernavaches en Morelos, Cuernavaca, el gobierno federal mexicano inauguraba el paso express de la autopista México-Cuernavaches-Acapulco. Y ahí estaba México. Ahí estaba el gobierno federal, con la tambora, el gobierno estatal, los secretarios, los invitados especiales, los invitados que nadie invitó, el mundo entero se daba cita a la inauguración del paso express. Felicidades, señor gobernador. No, gracias, señor presidente. No, pero por favor, señor secretario, esto es para el pueblo mexicano, hombre, muchas gracias. ¿Qué digo para el pueblo mexicano? Este paso express de Cuernavaches es para el mundo entero, para que el planeta vea cómo México se mueve. Y ahí estaban 10 carriles que prometían rapidez y seguridad. 14.5 kilómetros nuevecitos, hechos por mexicanos constructores, amigos de los amigos, que prometían felicidad a 100 mil vehículos que transitarían por ese paso express. El universo cruzaría Cuernavaches en tan solo 10 minutos. Los aplausos, las panfarrías, los abrazos, todo era felicidad hasta que... Hasta que pasaron tres meses y llegaron las lluvias atípicas de cada año desde hace muchos años. Hasta que un yeta gris cruzó el paso express. Eran las 5.30 de la mañana y un padre con su hijo. Cayeron con todo y coche a un socavón, a un hoyo que se les abrió en frente de su vida, que tenía 5 metros de profundidad, con una boca de 12 metros de diámetro, que se los tragó vivos. Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero pagaron el peaje del paso express hacia la muerte. Dicen que ellos, con todas las toneladas de tierra encima, con una placa de concreto, de pavimento que les cayó encima, pudieron incluso hablar con sus familiares. Esto no lo confirmaron, pero se decía que incluso habían mandado mensajes a su esposa, a su madre, diciendo que estaban atrapados. Cinco y media de la mañana. Diez horas después, sacaron el coche. Estas son las escenas del momento en el que sacan el coche. Se pasaron diez malditas horas desde las 5.30 de la mañana hasta pasadas las 3 de la tarde, cuando sacaron los dos cuerpos de este padre y de este joven que iban a trabajar y luego sacaban su coche. Hubo advertencias por parte de Mario Meneses, el ayudante municipal del poblado de Chipitlán. Nadie los escuchó. Advertían desde Chipitlán que un muro estuvo a punto de colapsarse y un tubo de drenaje que atraviesa el paso express de la muerte bajaba de Barranca a Santo Cristo, poniendo en riesgo la autopista. Y a los pobladores, que si ustedes pasan por la autopista de Cuernavaches, por este paso express, hay casas literal juntito, a unos metros, tal vez a un metro de distancia, donde corren autobuses, tráileres y los coches rumbo a Acapulco o a la Ciudad de México. Pero nadie los escuchó. Eso se advirtió el 3 de julio. Para el 12 de julio, nueve días después, la tierra se hizo gelatina y luego un hoyo. Dicen que la culpa es de la basura. Mientras eso platican y cuentan, dos personas murieron enterradas por esa autopista que nos presumieron era de primer mundo. El paso iba a costar 1,045 millones de pesos. 1,045 millones de pesos suyos y míos. Al final costó 2,213 millones de pesos tirados a la basura. Supongo que con eso se refieren que fue culpa de la basura. Cuando lo inauguraron, dijeron que la construcción y el material garantizaban 40 años de uso del paso express. 40 años. Duró tres meses. Y costó la vida de dos personas. Provocó 80 accidentes durante su construcción con un saldo de 21 personas muertas. Este es Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Amigas y amigos, soy Gerardo Ruiz Esparza. Estoy en este momento haciendo un recorrido por el paso express de Cuernavaca. Sensible al calor, a la lluvia y el concreto asfáltico que vamos viendo aquí en esta transmisión es un, sin duda, un material mucho más resistente. ¿Resistente a qué? Sí, cómo no. Resistente, ¿no? Hay más, hay más, hay más del secretario. No tenían drenaje, nos tuvimos que hacerles drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desaguar también los líquidos de las casas. Aquí vienen conmigo el ingeniero Clemente Pum, que es el director general de carreteras. Viene también José Luis Escobedo, que es el director general del centro SCT aquí en el estado de Morelos y que han sido prácticamente los responsables de la ejecución de esta importante obra. Los responsables, los responsables, los responsables de la ejecución de esta importante obra. Ayer incluso el secretario dijo que él no la construyó, que él no construyó la carretera, que se iba a deslindar las responsabilidades y que su renuncia siempre está sobre la mesa. Sabemos que la empresa Aldesa construyó este paso exprés. Supongo que en este video Ruiz Esparza da pistas sobre los responsables. Ahí está su infraestructura. Ahí tienen su infraestructura. ¿Alguien duda de que México está hundido en un socavón? ¿Caerán los responsables o se les va a proteger? Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas ahí en casita. Seguro, seguro van a ganar las supuestas. Cristian, ¿me pasas el balón? La verdad es que lo único que queda es hacer equipo en familia y de pisa y corre. Ahí te va, Charly. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.